sobre todos los rincones de este gigantesco palacio flotante y conoce el día a día de los que lo hacen realidad unas vacaciones de ensueño una experiencia única que no vivirás a bordo de ningún otro lugar Diarios del Trasatlántico el martes a las 10 y cuarto en National Geographic Perseguir un cazador volador en el Pacífico un enorme tiburón maco ¿Se marcha? Tío, está ahí ¡Tío, está ahí! ¡Nos persigue! ¡Cuidado, aguanta! ¡Ah, vale, lo tengo, lo tengo! Coger a un rey plateado volador un enorme tarpón saltarín ¡Vamos, tío! Vale, ¿preparados? Llegar a un arrecife plagado de tiburones para marcar al mayor monstruo volador submarino una manta gigante Es como clavar un cuchillo muy afilado en un montón de mantequilla y librar un enfrentamiento mortal a vida o muerte entre hombre y pez aguja negro que atraviesa la cabeza de un joven pescador Dios mío, no sabía si iba a sobrevivir En nombre de la ciencia y el deporte son los encuentros más extremos entre hombres y peces en han picado monstruos voladores Han picado monstruos voladores Saltan desde los ríos y los océanos son los más mortales y temerarios Matan o luchan por su propia supervivencia Estos increíbles acróbatas aéreos se lanzan hacia el cielo y sea para cazar o para huir cuando estos increíbles peces vuelan desafían la gravedad ¿Cómo se han convertido en auténticos pilotos? Mediante impresionantes encuentros cara a cara vamos a descubrir los secretos de estas bestias voladoras Si miramos el cuerpo de un pez vemos que tiene una forma muy aerodinámica del mismo modo que un avión Lo que es bueno para el agua también es bueno para el movimiento en el aire Si añadimos un arma mortal al diseño de estos temerarios tenemos depredadores aéreos En algunas batallas entre el ser humano y estos temibles peces voladores la bestia saltarina puede llevar la batalla hasta la muerte arrancando carne humana y poniendo en riesgo la vida del pescador Bahía de Piñas, Panamá 7 de julio de 2005 Bob Schultz es un pescador deportivo internacional pero este viaje a América del Sur es especial Sus hijos, Stephen y Allison le acompañan en su viaje Esto es precioso Mi padre está haciendo fotos Quería traerles para pasar 8 horas al día juntos en un barco sin ningún otro lugar al que ir sin teléfono sin móvil sin televisión solo con papá Bob espera transmitirle su pasión por la pesca de ejemplares monstruosos a sus hijos especialmente su pasión por uno de los más codiciados el pez aguja negro conocido en este lugar como su majestad Son grandes saltadores ofrecen un auténtico espectáculo ¿Preparados chicos? Sí, vamos a coger uno enorme Sí, uno enorme ¿Esta vez te quedará sentado? Este es su objetivo el pez aguja negro En el campo de batalla del océano estos cazadores atacan a sus presas con velocidad aeronáutica y una jabalina brutal Tienen ese morro que es terriblemente afilado Muchos peces con ese morro han agujereado botes de madera Los peces aguja más grandes se extienden hasta los 4 metros y pesan casi 700 kilos Pero su gran tamaño no los detiene Estos soldados cazan como misiles guiados por radar Alcanzan velocidades de 130 kilómetros por hora atacan a las presas en la superficie del agua y sus enormes músculos y su energía cinética les hacen saltar fuera del agua Los peces aguja pueden saltar unos 3 metros fuera del agua y eso es bastante si pensamos en el tamaño de este animal Son peces muy grandes así que conseguir fuerza suficiente para salir del agua hasta esa altura es un gran logro Y cuando vuelan los peces aguja pueden seguir moviéndose Desde la superficie estas bestias parecen rozar el agua del mar en un espectáculo impresionante Y por encima o por debajo del agua el pez aguja negro está siempre listo para atacar Con ayuda de esto Se cree que el morro del pez aguja negro puede extenderse casi un metro Pero aunque parezca increíble el morro es la mandíbula superior que sobresale como una espada En realidad es su mandíbula superior la que forma esa gran espada o ese morro de ahí delante Cuando alguien intenta pescar un pez aguja es importante coger el morro para controlarlo y evitar que se mueva y que nos pueda pinchar Para cualquier pescador hacerse con un pez aguja negro es una gran prueba de habilidad que puede dar un giro aterrador Los peces aguja parecen puro músculo Son unos peces muy robustos Luchan tanto que a veces casi no puedes sujetar la caña porque son muy fuertes Ahora, de vuelta en el barco la familia Schultz no tiene ningún modo de saber que su viaje de pesca está a punto de convertirse en una pesadilla A casi 50 kilómetros en alta mar la tripulación prepara el cebo y lo lanza al océano Alison documenta el viaje con su videocámara ¿Estás sacando fotos? Sí, lo estoy grabando en vídeo Al principio nadie tiene suerte Bueno, se ha comido el cebo Pero de repente la caña de Stephen empieza a moverse Ha cogido algo grande Stephen la coge y empieza a luchar Pero mientras intenta controlarla nota un tirón intenso más potente que todo lo que había sentido hasta entonces Supe que era el pez más grande que había pescado en mi vida Ni siquiera se parecía a pescar peces vela Tiraba de un modo distinto y con mucha fuerza De repente el pez da un gran salto fuera del agua Es un monstruoso pez aguja negro que vuela como un misil El primer salto fue impresionante Nunca había visto un pez tan grande en persona Me quedé alucinado y sobrecogido y me sentí muy intimidado por su tamaño Me daba miedo pescar algo así Vi esa cosa con total claridad en el agua y era absolutamente enorme Stephen se prepara para una batalla épica El enorme pez aguja luchará hasta la muerte Tienes que prepararte para luchar contra el pez durante mucho tiempo Yo estaba listo para utilizar todos los músculos de mi cuerpo Pero después de 30 agotadores minutos los brazos de Stephen le duelen de cansancio Intenta mantenerse concentrado pero no tiene ni idea de lo que ocurre bajo el agua Llevábamos 15 minutos sin ver el pez así que no sabíamos exactamente dónde estaba ni lo lejos que estaba Stephen nota un brusco tirón del sedal y nota que el pez aguja está nervioso Él y Bob observan el agua ansiosos por ver el próximo movimiento de la bestia En un segundo el pez sale del agua junto al barco Stephen lucha por mantenerlo cogido pero la familia disfruta de la visión de su majestad el pez aguja negro de cerca El increíble animal vuelve a sumergirse y una vez más da un gran salto Pero hay algo que va mal Enseguida es terriblemente evidente el pez aguja vuela directamente hacia Stephen Atrapado momentos antes del impacto el tiempo parece detenerse Mientras el pez se acercaba al barco me di cuenta de que iba a golpearme y no tuve tiempo para reaccionar porque no pensé que fuese algo real No creo que fuese un salto fortuito son depredadores nadie se mete con ellos alguien se metió con el pez y creo que decidió ir a por él ¡Abajo! Madre mía Dios mío El pez aguja es gigantesco debe medir dos metros y medio y pesar doscientos setenta kilos Es lo bastante grande para causar daños mortales en la cabeza de Stephen Vuela de cabeza y atraviesa la cara de Stephen con el morro Me desperté en la cubierta del barco tiraban de mí Los oficiales corrían a cortar la cuerda ¡Dios mío! ¡Coge cielo! El equipo corta el sedal y Bob corre hacia su hijo No sabía si iba a sobrevivir Gritaba de dolor Cogí una toalla y se la puse en la cara y sinceramente en ese momento no podía mirarle Y la situación empeora El barco no cuenta con botiquín de emergencias Tenemos que ir a ver a Gustavo Atrapados en el mar a varias horas de la civilización Bob hace lo que puede para calmar a su hijo mientras el barco corre de vuelta a la costa Pero cada segundo que pasa es crucial para Stephen Sulz Una vez en tierra Stephen es enviado a un hospital de la ciudad de Panamá En total hace cinco horas que fue atacado por el pez aguja y la experiencia de Stephen todavía no ha terminado Las radiografías muestran cuatro huesos faciales rotos El joven pescador tiene profundas lesiones en la boca y la garganta Y todavía hay otro riesgo peor las infecciones Los morros de los peces aguja están cubiertos de bacterias Los médicos de Stephen le administran un antibiótico tan potente que se usa para luchar contra el ántrax El morro del pez aguja se hundió en mi boca me golpeó el fondo de la garganta chocó contra los huecos de mis muelas del juicio que me acababa de quitar me rompió la parte superior de la mejilla y volvió a cortármela me la cortó al salir Tardé un mes y medio en recuperarme completamente Aunque Stephen se recuperó totalmente algunas heridas tardan más en curarse Stephen estuvo muy cerca de la muerte de aquel día ¡Dios mío! Durante los dos primeros años pensé en ello todos los días todos los días Actualmente padre e hijo no guardan rencor a los peces aguja Continúan disfrutando de sus viajes de pesca por todo el mundo aunque toman más precauciones especialmente con los grandes peces con espada Creo que ambos sentimos un nuevo respeto hacia el pez aguja y lo que es capaz de hacer Nuestras experiencias de pesca siempre han sido un buen lazo para nosotros y no ha cambiado nada Solo somos un poco más cuidadosos cuando se acercan los peces En otro lugar famoso por sus bestias voladoras un pescador se prepara para librar una épica batalla contra un animal volador Bahía de Puerto Real Puerto Rico 6 de enero de 2007 Greg Gibson es un pescador trotamundos ha pescado de todo desde Lucios en Manitoba a Macavíes en las Bahamas pero aquí en el Caribe Greg tiene un objetivo Acostumbrado a pescar y soltar Greg quiere coger un enorme tarpón con mosca El reto que supone el tarpón no solo el hecho de cogerlo inicialmente que es lo más emocionante sin duda sino también subir con mosca 45 kilos de pez al barco es un gran logro El temible adversario volador de Greg aquí tenemos al tarpón Si tienen que escoger entre luchar y volar estos monstruos aéreos escogen volar hasta nuevas alturas Para evitar los ataques de los depredadores estos acróbatas cruzan el cielo como bombarderos aterrizando donde sus oponentes no se lo esperan Si hay un depredador en el agua el mejor lugar para estar es fuera del agua la capacidad de saltar fuera del agua de moverse a otro lugar donde quizás el depredador no pueda verte es una gran ventaja Apodado el rey plateado por sus brillantes escamas el tarpón crece hasta alcanzar un tamaño enorme más de 2 metros de largo y casi 140 kilos y cuando se trata de volar el tarpón puede saltar hasta 3 metros fuera del agua Estas bestias saltarinas tienen la ventaja de respirar aire Como el motor de un avión una vejiga natatoria modificada recoge aire del exterior permitiendo que el tarpón siga respirando y cazando en ambientes poco profundos y faltos de oxígeno donde otros peces morirían Hay un pequeño conducto que une la vejiga natatoria con los intestinos Es una auténtica ventaja para el tarpón porque significa que puede usar la vejiga natatoria como pulmón y conseguir más oxígeno Y hay una cosa cierta Cualquier pescador que se atreva a luchar contra estos peces voladores debe saber que el tarpón se resiste con una lucha de saltos épicos hasta el final Madre mía lo he grabado tío Aquí en la bahía de Puerto Real Greg se une al guía local Francisco Pochi Rosario Señor Pochi hola amigo ¿qué tal? Tan conocido que le apodan el hombre tarpón Coger un gran tarpón con mosca es el santo grial del pescador con mosca Lo que intentas hacer toda la vida Sí tío ya lo tengo A toda velocidad Pochi se dirige a un conocido territorio de tarpones Mientras su guía ancla el barco Greg se prepara con algunos lanzamientos Ojalá podamos coger uno grande o un par Soy un pescador con suerte Te garantizo que vamos a coger algunos tarpones Mira detrás del barco ahí es uno grande De repente Pochi divisa un grupo de tarpones llama a Greg A la derecha a un metro y medio allá vamos Greg se concentra Eso es Prepara la caña y falla Vuelve a intentarlo Vamos gran tarpón Recogiendo rápidamente el sedal Greg vuelve a colocarse y a lanzar Vale Lo tengo Lo tengo Lo tengo Con un repentino golpe el pez sale del agua y coge la mosca Es enorme Cuando salió del agua por primera vez me di cuenta de que era un pez muy muy grande Entonces apareció la ansiedad ¿Podría aguantar? Muy bien Es enorme Vi el pez y dije Greg tienes el pez de tu vida Greg coge posición y se prepara esperando que el tarpón vuelva a saltar No puedo creer lo fuerte que es Me tiene totalmente cogido Rápidamente el pez salta y ataca haciendo brillar sus escamas plateadas Greg lo sabe la batalla acaba de empezar Intentando liberarse el pez salta una y otra vez Cada salto parece más alto que el anterior y Greg lucha para seguir peleando Cuando un tarpón salta dicen que te inclinas ante el rey Tienes que inclinar el cuerpo y la caña y mantenerlos cerca del agua para que no pueda escupir la mosca La batalla dura dos agotadoras horas Greg está exhausto y le duele todo el cuerpo pero se niega a rendirse Ni hablar 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 Entonces el pez muestra los primeros indicios de fatiga y sale a la superficie a buscar aire Cuando suben a la superficie te sientes aliviado porque la cosa se acaba y puede que consigas meter el pez en la barca muy pronto Pero todavía no se ha terminado Negándose a rendirse la bestia vuelve a sumergirse A Greg le sorprende la tenacidad del tarpón Pero él es igual de decidido reúne todas sus fuerzas y da un gran tirón En un instante el pez aparece junto al barco Vale, vale Greg Greg lo tiene Lo tengo, lo tengo El pescador se inclina y no puede creer lo que ve Lo que vi enseguida cuando el pez se acercó al barco fue el enorme tamaño de su cabeza y sus ojos Era algo increíble Me dejó sobrecogido Dame el sedal La caña El tiempo es muy importante Greg y su guía de pesca Poch y Rosario quieren medir el pez antes de soltarlo vivo Vale, ya lo tengo Se notaba la fuerza del pez incluso después de una lucha de dos horas y veinte minutos Al levantar ese pez no había nada más que músculo Los dos pescadores cogen a la bestia con un enorme tirón y consiguen subirla al barco Por fin el monstruoso tarpón está en el barco Con más de dos metros de largo un metro de circunferencia y cien kilos de peso la bestia es casi más grande que Pochi y Greg juntos Fue increíble cogerlo hacer la foto medirlo y todo eso Fue la mayor emoción de nuestra vida pescar ese pez y quisimos asegurarnos de que lo soltábamos con vida Para proteger la supervivencia de las especies las leyes puertorriqueñas estipulan que todos los pescadores deben soltar a los tarpones donde los han pescado Greg coloca con delicadeza el pez en el agua y lo sujeta mientras Pochi pone el barco en marcha El agua le empieza a entrar por las agallas proporcionándole un importante flujo de oxígeno Finalmente con un empujón el titánico tarpón se marcha nadando para Greg es la mejor pesca con mosca y posterior liberación de toda su carrera Increíble buen trabajo ha sido impresionante En otro famoso territorio de peces voladores si combinamos la aeronáutica con la agresión tendremos a estos temibles y feroces asesinos Son depredadores que llevan sus saltos mortales a un límite aterrador Son lo último que ven las presas antes de morir El tiburón mako Cuando los tiburones mako saltan fuera del agua salen como un misil Estos animales pueden dar volteretas mientras salen pueden rodar Llegan a tener una longitud de más de 3 metros y pesar casi media tonelada gracias a una combinación de armamento mortal y velocidad extrema Los tiburones mako alcanzan unas proporciones impresionantes Tienen filas y más filas de dientes afilados que les permiten morder presas realmente grandes Pero es su cuerpo esbelto e hidrodinámico y su potente sistema de propulsión lo que les permite cazar casi cualquier presa Los tiburones mako patrullan por el agua hasta que encuentran un pez y entonces usan su velocidad para atacar Dentro y fuera del agua el cuerpo del mako está diseñado para la pesca a alta velocidad Los tendones conectan el tejido muscular rico en oxígeno con la aleta caudal en forma de hoz Las contracciones rítmicas actúan como pistones que generan una increíble aceleración que catapulta a los makos a altísimas velocidades y a alturas enormes Se necesita toda esa fuerza todo ese empuje para que el animal se abra camino por la superficie del agua y llegue hasta esas alturas que puede alcanzar Y su plan de vuelo es aterrador Los makos observan a las víctimas que nadan por encima de ellos y matan desde abajo volando hacia arriba asiendo a sus presas a máxima velocidad Rompen la superficie ofreciendo un espectáculo sorprendente y mortal Se dice que estos animales saltan fuera del agua entre 4 metros y medio y 6 metros por encima de la superficie lo que es increíble para cualquier animal Los pescadores que luchan contra estas feroces bestias voladoras lo saben Si pica un mako les espera a una de las experiencias más salvajes del océano Cuando corren 275 metros y hacen un doble salto hacia atrás a 4 metros y medio en el aire no puedes pedir nada más San Diego, California 17 de agosto de 2006 Esta zona que se cree que es donde crían los tiburones mako es el hogar de sus crías Los pescadores se acercan para intentar cazar a estos pequeños saltadores pero pocos se atreven a enfrentarse al mako más grande del mundo apodado la gran mamá por los pescadores Para los ávidos pescadores Brendan Mason y el capitán Dave Trimble es el mayor de los retos un poderoso mako pescado con mosca Llegué a San Diego para intentar pescar tiburones mako porque había oído hablar de este lugar quería intentarlo Buscando un buen lugar para pescar Dave lanza un cubo de cebo lleno de pescado aceitoso es como la campana que avisa para comer los tiburones hambrientos pueden oler un tentador festín a centenares de metros al principio no tienen suerte empezó muy lento y parecía que no iba a pasar nada y entonces mira que hambre tiene aquí viene uno la estrategia funciona el capitán Dave divisa un mako que se acerca necesitamos la caña más grande que tengas muy bien Brendan se prepara para lanzar el sedal hasta que algo sale mal el tiburón desaparece repentinamente asombrados los hombres observan el agua tío ¿dónde ha ido? que no lo veo se preguntan que ha asustado al tiburón madre mía mira ese entonces lo ven hay una aleta enorme a unos metros del barco solo pueden imaginarse el tamaño de la bestia que tienen debajo un mako más grande que todos los que habían visto todo el mundo se quedó helado por un segundo y entonces nos dimos cuenta de a qué nos enfrentábamos todos los que estábamos a bordo nos quedamos asombrados sentados con la boca abierta y lo que resulta más sorprendente es que el enorme tiburón se acerca directamente hacia ellos de repente en una confusión de mandíbulas y dientes el pez muerde destrozando el cubo de cebos flotante daba miedo verlo porque los dientes sobresalían echaba los ojos hacia atrás y aplastó el cubo se oyó cómo se rompía el plástico y todavía es más aterrador cuando acaba con el cubo el tiburón empieza a atacar el barco cuando abrió la boca y tiró los labios hacia atrás los dientes empezaron a sobresalir y empezó a morder el motor me pregunté si el motor podría aguantar la presión de esas mandíbulas enajenado el maco muerde repetidamente el motor atrapados en aguas infestadas de tiburones los hombres rezan para que el barco aguante y el tiburón no decida dedicarse a presas más grandes con rapidez Brendan prepara la mosca esperando poder alejar al maco del barco ha tenido éxito de repente el pez sacude la cabeza y se marcha a comer se lo ha comido se lo ha comido lo tengo pero el anzuelo solo sirve para poner más nervioso al maco mientras Brendan prepara la mosca el enorme tiburón sale volando del agua los hombres contienen la respiración mientras el maco hace un giro de 360 grados antes de volver a sumergirse no solo saltan y vuelven a caer sino que dan muchas vueltas y muchas veces entran de cabeza por el lugar del que salieron ver un pez tan grande salir totalmente del agua del revés dando un salto es algo muy especial no hay mucha gente que pueda ser testigo de algo así cuando el tiburón tira del barco cada golpe termina con una impresionante demostración aérea vimos al tiburón saltar desde la distancia probablemente hiciera 5 o 6 saltos seguidos saliendo totalmente del agua y dando volteretas para Brendan que todavía se coge a la bestia voladora la lucha sigue el pescador usa toda su fuerza para sujetarse a la caña intentando mantener el ritmo y aguantar en cubierta reza para que la batalla termine antes de que su cuerpo se rinda en ese tipo de lucha lo que te mantiene en marcha es saber que luchas contra el que podría ser fácilmente el mayor pez que nunca vas a pescar y nunca puedes abandonar el pescador Brendan Mason libra la batalla de su vida contra un enorme tiburón maco volador tras luchar durante 40 agotadores minutos el maco empieza a cansarse los saltos del pez son menores y más espaciados el compañero de pesca de Brendan Dave obliga a Brendan a aguantar un poco más y a acercar la bestia al barco está bien sigue así casi lo tenemos pero Brendan nota el cansancio usando la poca energía que le queda da un potente tirón y acerca mucho el tiburón por fin está cara a cara con su enorme maco mirando de frente al enorme ejemplar los pescadores no pueden creerlo les parece que el maco tiene 3 metros y medio de longitud y que pesa más de 270 kilos un posible récord mundial de pesca con moscas y es que llevan el tiburón a la orilla pero ambos hombres están decididos a cogerlo y soltarlo y saben que cuanto antes lo liberen más posibilidades tendrá de sobrevivir para salvar al tiburón los hombres cortan rápidamente el sedal y su posibilidad de acreditar un récord mundial miran como la enorme bestia sacude la cola y se marcha nadando mientras cortaba el sedal sentí algo indescriptible probablemente fuese el mayor pez del mundo cogido con mosca es el viaje de pesca más épico que he hecho si muy bien tío lo has cogido buen trabajo para Brendan la emoción más grande del día es saber que el maco sigue nadando y reproduciéndose en libertad practico casi exclusivamente la pesca y devolución creo que es muy importante especialmente en un lugar como San Diego al que los tiburones maco vienen a criar es como una guardería para los tiburones y probablemente sea uno de los lugares en los que son más susceptibles a la sobrepesca pero al otro lado del mundo una especie voladora forma parte de un grupo que desafía la gravedad la familia gasteropelicidae en Brasil en el Amazonas cuando esta familia nota que se acerca un depredador se lanza la seguridad del aire a tres metros por encima de la superficie para un banco de gasteropelicidae cambiar de localización puede ser la diferencia entre la vida y convertirse en la escena de otro pez pero un pez volador diferente funciona según la famosa frase uno para todos al otro lado del continente otro paraíso de pesca atrae a los pescadores para luchar y para un equipo de hermanos luchar contra una bestia gigante es una prueba extrema de resistencia Trio Fraser Colombia Británica 19 de agosto de 2007 los hermanos Mike y Gino Di Domenico reservan un viaje de pesca de fin de semana con el capitán Brian McKinley planean pescar salmones salvajes pero el capitán Brian les convence para ir a buscar algo mucho más evasivo y extraordinario un esturión blanco había visto esturiones antes y sabía lo grandes que eran así que estaba emocionado los esturiones blancos son unos formidables adversarios voladores llevan el vuelo en el ADN es increíble pero saltan para salvar la especie hay gente que cree que estos leviatanes saltarines son maestros de la comunicación en vuelo proporcionándose coordenadas salvadoras al saltar los esturiones gigantes pueden llegar a ser más grandes que una tabla de surf con más de 3 metros de longitud y media tonelada de peso son asesinos desde el periodo cretáceo hace 100 millones de años ya que son supervivientes prehistóricos los esturiones sanos son voladores de nacimiento tienen mucho músculo un tejido duro que les ofrece más energía en su momento de mejor respuesta el músculo les permite lanzar su enorme cuerpo fuera del agua hasta una altura de casi 2 metros podéis imaginaros lo que es intentar arrastrar un esturión de 2 metros y medio de lado y sacudiéndose es una lucha impresionante y difícil tira mucho de ti pero a diferencia de otros monstruos voladores el esturión que se alimenta en el fondo y no tiene depredadores no salta para acorralar a sus presas o para evitar peligro de hecho hay una teoría que afirma que saltan para comunicarse algunos expertos creen que el esturión usa saltos voladores para marcar su territorio como un GPS y avisar así a otros esturiones de la existencia de aguas profundas el mejor terreno para alimentarse pero no importa por qué lo hagan hay una cosa que es cierta cuando pican los esturiones salen volando es como mirar un misil salir del río con la cabeza por delante rectos girando en el aire es indescriptible incluso para pescadores con experiencia como los hermanos de Domenico los esturiones no son una presa fácil el capitán Brian busca lugares de aguas profundas en el lecho del río donde los peces buscan sus presas favoritas el río Fraser estuvo una vez lleno de esturiones gigantes pero la sobrepesca y la pérdida del hábitat se han cobrado su precio actualmente la pesca del esturión es exclusivamente pesca y devolución los hombres encuentran el lugar perfecto y echan el ancla tras algunos consejos del capitán Brian tenéis que clavarlo a un lado y hacia arriba hacia atrás los dos pescadores lanzan el sedal al río apretado perfecto pero en las aguas embarradas no hay visibilidad no se ve que hay en el agua estás cazando algo que no ves de repente el carrete de Gino empieza a girar han picado aferrado con fuerza Gino salta hacia adelante intentando aguantar la caña el pez es fuerte y veloz y se dirige hacia las profundidades el tirón es como si sujetaras un autobús que se cae de un rascacielos con una cuerda Gino hace lo que puede para aguantar si tiene uno bastante bueno con un golpe repentino el pez sale del agua es un pez grande los hermanos se quedan asombrados es un enorme esturión blanco y vuelve a meterse en el agua con un sonoro golpe lo tenemos lo tenemos en vídeo vimos la barriga que era toda blanca parecía el momento en el que un tiburón sale del agua fue sorprendente cuando salió del agua fue como ver un monstruo marino era enorme nunca había visto nada igual a Gino le alucina la fuerza del esturión por debajo y por encima del agua coge con fuerza la caña y el pez da otro salto volviendo a meterse en el agua como un peso muerto agotado por el esfuerzo Gino empieza a tener los brazos entumecidos Mike ve como lucha a su hermano y corre a ayudarle ¿lo tienes? ¿lo tienes? Mike coge la caña y se prepara para el siguiente asalto la mitad de mí quería coger la caña porque necesitaba sentir ese tirón sí, es más grande de lo que pensaba y la otra mitad estaba agotada y no pensaba que pudiera aguantar demasiado me parece que no tengo nada creo que él me tiene a mí cada vez que un pescador siente que sus brazos están a punto de ceder le pasa la caña al otro tras un buen rato luchando el esturión empieza a bajar la velocidad Gino reúne toda su fuerza para dar un tirón final y reza para poder coger a la bestia voladora a toda velocidad el esturión sube a la superficie nunca en mi vida había cogido algo tan grande los hermanos de Doménico por fin pueden ver a su enorme oponente cara a cara me quedé con la boca abierta intentando averiguar cómo íbamos a subir eso al barco se necesitan todos los marineros disponibles para subir a la enorme bestia por fin con un tirón lo tienen parecía tener dos metros metro y medio o dos metros victoriosos los hombres miden al monstruo de más de dos metros de longitud y un peso estimado de 90 kilos fue todo un logro me sentí orgulloso me sentí muy bien se hacen una rápida foto y no pierden más tiempo sueltan al pez otra vez en su territorio tras subirlo llamé a todo el mundo con el móvil para decirles que acababa de pescar un monstruo arriba es un pez muy grande en baja méxico merodeando por el mar de cortez unas extrañas bestias aplanadas salen del agua y parecen más pájaros que peces son las mantarrayas y los científicos creen que nadar en la superficie les ayuda a acorralar a sus presas después para terminar el trabajo se mueven por el aire como pájaros voladores llegando hasta casi dos metros por encima de la superficie y cayendo con la precisión de un depredador como las mantarrayas otras rayas pueden volar pero sólo una bestia enorme las supera a todas majestuosa y monstruosa hace que los principios de la aerodinámica se vuelvan hidrodinámica a diferencia de cualquier otro animal del mundo estos cazadores marinos planean literalmente por el océano la raya gigante y para un equipo de científicos coger a la manta gigante con las manos es el mayor reto del hombre contra las bestias voladoras mar de cortez méxico 2 de noviembre de 2003 el doctor robert rubin es uno de los mayores expertos en mantas gigantes del mundo está decidido a recuperar esos increíbles peces voladores del borde de la extinción por la sobrepesca tiene que estar a esta distancia a un lado del barco ¿vale? robert y su socio investigador Gavin Chilcott preparan una expedición a un remoto grupo de islas volcánicas a más de 500 kilómetros al sudoeste de Cabo San Lucas apodado las Galápagos de México es uno de los pocos lugares en el mundo donde los investigadores pueden controlar algunas de las mayores rayas del planeta el equipo viaja todo un día para llegar a las islas pero su trabajo acaba de empezar robert y Gavin quieren averiguar datos sobre el comportamiento de las rayas y sus migraciones para hacerlo tienen que sumergirse durante un buen rato y unir marcadores con sonido o acústicos a las rayas más grandes que puedan encontrar este es el receptor de la estación de escucha para poner bajo el agua se anclan al suelo se suspenden con una boya esto es el receptor para marcar a estos esquivos animales a menudo robert tiene que hacer hasta 12 intentos en aguas infestadas de tiburones al hacer un viaje como este hay muchas incertidumbres sobre cómo va a funcionar todo su objetivo una bestia totalmente impresionante con una tonelada y media de peso las rayas gigantes parecen platillos voladores de ciencia ficción las rayas gigantes son uno de los animales más grandes del mar y la más grande de las rayas son un poco más grandes que un garaje para dos coches de punta a punta planean por el agua con unas aletas pectorales parecidas a alas que pueden extenderse en más de 6 metros permitiendo a las rayas impulsarse durante kilómetros pero que nadie se confunda las rayas gigantes pueden ser tan flexibles como acróbatas voladores no te lo puedes imaginar hasta que las ves retorciéndose enrolladas y pasando por espacios estrechos son muy ágiles listo para sumergirse junto a su enorme objetivo el equipo se prepara bien preparados vamos se sumergen y primero fijan un receptor de sonar a un arrecife este aparato de audición controlará la localización y la actividad de las rayas marcadas con el receptor en su sitio Robert y Gavin se dirigen hacia donde saben que se reúnen las mantarrayas son unos lugares muy populares conocidos como las estaciones de limpieza los peces salen de la recife y pasan por encima de los animales limpiando los parásitos con sus agallas o con la boca trabajar bajo el agua es más que un reto es peligroso cargados con un equipo pesado Robert y Gavin deben esquivar las fuertes corrientes y siempre están atentos por si aparece algún cazador hambriento hay un montón de tiburones continuamente cuando trabajas con rayas así que ayuda que haya otra persona mirando por encima de tu hombro que te ayude a controlar la situación Robert se coloca en una meseta de roca y busca una raya en el océano ve que se acerca una comprueba su pistola marcadora y nada hacia la bestia maniobrar para acercarte a una raya para colocarle una etiqueta es como un baile con el animal Robert tiene que acercarse todo lo que sea posible al menos uno o dos metros por encima del rápido pez incluso entonces para acertar en el mejor lugar del marcador la mitad de la parte inferior de la raya hace falta una precisión extrema Robert dispara y falla la raya la raya huye Robert tiene una cantidad limitada de marcadores y de aire vuelve a prepararse rápidamente y espera a otra raya cuanto más tarde el proceso de marcación más grande será el riesgo de asustar a las mantas y que no se acerquen más Robert divisa una gran raya que se acerca esta vez la persigue dispara y tiene éxito las escamas del animal están colocadas como tejas y si lo colocas en el lugar correcto con el ángulo correcto es como clavar un cuchillo afilado en mantequilla ya han colocado el marcador Robert mira su trabajo y descubre que ha alcanzado a una raya gigante de cuatro metros y medio mientras el pez volador nade por el océano recogerá y transmitirá información valiosa e importante misión cumplida el 90% de lo que hago se genera disfrutando de cada momento hay algunos muy mágicos no se me ocurre nada que preferiría hacer un día tras otro es una bestia Dios mío saltar lanzarse y buscar el cielo como esos maestros aéreos ya sea luchar para sobrevivir o para cazar su siguiente comida son los animales voladores más extraordinarios en nuestros ríos y océanos y por ciencia y deporte cada encuentro inolvidable nos acerca más a estos monstruos voladores Dios mío Dios mío o con la boca trabajar bajo el agua es más que un reto es peligroso cargados con un equipo pesado Robert y Gavin deben esquivar las fuertes corrientes y siempre están atentos por si aparece algún cazador hambriento hay un montón de tiburones continuamente cuando trabajas con rayas así que ayuda que haya otra persona mirando por encima de tu hombro que te ayude a controlar la situación Robert se coloca en una meseta de roca y busca una raya en el océano ve que se acerca una comprueba su pistola marcadora y nada hacia la bestia maniobrar para acercarte a una raya para colocarle una etiqueta es como un baile con el animal Robert tiene que acercarse todo lo que sea posible al menos uno o dos metros por encima del rápido pez incluso entonces para acertar en el mejor lugar del marcador la mitad de la parte inferior de la raya hace falta una precisión extrema Robert dispara y falla la raya huye Robert tiene una cantidad limitada de marcadores y de aire vuelve a prepararse rápidamente y espera a otra raya cuanto más tarde el proceso de marcación más grande será el riesgo de asustar a las mantas y que no se acerquen más Robert divisa una gran raya que se acerca esta vez la persigue dispara y tiene éxito las escamas del animal están colocadas como tejas y si lo colocas en el lugar correcto con el ángulo correcto es como clavar un cuchillo afilado en mantequilla ya han colocado el marcador Robert mira su trabajo y descubre que ha alcanzado a una raya gigante de cuatro metros y medio mientras el pez volador nade por el océano recogerá y transmitirá información valiosa e importante misión cumplida el 90% de lo que hago se genera disfrutando de cada momento hay algunos muy mágicos no se me ocurre nada que preferiría hacer un día tras otro es una bestia Dios mío saltar lanzarse y buscar el cielo como esos maestros aéreos ya sea luchar para sobrevivir o para cazar su siguiente Robert y Gavin quieren averiguar datos sobre el comportamiento de las rayas y sus migraciones para hacerlo tienen que sumergirse durante un buen rato y unir marcadores con sonido o acústicos a las rayas más grandes que puedan encontrar este es el receptor de la estación de escucha para poner bajo el agua se anclan al suelo se suspenden con una boya esto es el receptor para marcar a estos esquivos animales a menudo Robert tiene que hacer hasta 12 intentos en aguas infestadas de tiburones al hacer un viaje como este hay muchas incertidumbres sobre cómo va a funcionar todo su objetivo una bestia totalmente impresionante con una tonelada y media de peso las rayas gigantes parecen platillos voladores de ciencia ficción las rayas gigantes son uno de los animales más grandes del mar y la más grande de las rayas son un poco más grandes que un garaje para dos coches de punta a punta planean por el agua con unas aletas pectorales parecidas a alas que pueden extenderse en más de 6 metros permitiendo a las rayas impulsarse durante kilómetros pero que nadie se confunda las rayas gigantes pueden ser tan flexibles como acróbatas voladores no te lo puedes imaginar hasta que las ves retorciéndose enrolladas y pasando por espacios estrechos son muy ágiles listo para sumergirse junto a su enorme objetivo el equipo se prepara bien, ¿preparados? vamos se sumergen y primero fijan un receptor de sonar a una recife este aparato de audición controlará la localización y la actividad de las rayas marcadas con el receptor en su sitio Robert y Gavin se dirigen hacia donde saben que se reúnen las mantarrayas son unos lugares muy populares conocidos como las estaciones de limpieza los peces salen de la recife y pasan por encima de los animales limpiando los parásitos con sus agallas o con la boca trabajar bajo el agua es más que un reto es peligroso cargados con un equipo pesado Robert y Gavin deben esquivar las fuertes corrientes y siempre están atentos por si aparece algún cazador hambriento hay un montón de tiburones continuamente cuando trabajas con rayas así que ayuda que haya otra persona mirando por encima de tu hombro que te ayude a controlar la situación Robert se coloca a intentarlo buscando un buen lugar para pescar Dave lanza un cubo de cebo lleno de pescado aceitoso es como la campana que avisa para comer los tiburones hambrientos pueden oler un tentador festín a centenares de metros al principio no tienen suerte empezó muy lento y parecía que no iba a pasar nada y entonces mira que hambre tiene aquí viene uno la estrategia funciona el capitán Dave divisa un maco que se acerca necesitamos la caña más grande que tengas muy bien Brendan se prepara para lanzar el sedal hasta que algo sale mal el tiburón desaparece repentinamente asombrados los hombres observan el agua tío ¿dónde ha ido? que no lo veo se preguntan que ha asustado al tiburón madre mía mira ese entonces lo ven hay una aleta enorme a unos metros del barco solo pueden imaginarse el tamaño de la bestia que tienen debajo un maco más grande que todos los que habían visto todo el mundo se quedó helado por un segundo y entonces nos dimos cuenta de a qué nos enfrentábamos todos los que estábamos a bordo nos quedamos asombrados sentados con la boca abierta y lo que resulta más sorprendente es que el enorme tiburón se acerca directamente hacia ellos de repente en una confusión de mandíbulos y dientes el pez muerde destrozando el cubo de cebos flotante daba miedo verlo porque los dientes sobresalían echaba los ojos hacia atrás y aplastó el cubo se oyó cómo se rompía el plástico y todavía es más aterrador cuando acaba con el cubo el tiburón empieza a atacar el barco cuando abrió la boca y tiró los labios hacia atrás los dientes empezaron a sobresalir y empezó a morder el motor me pregunté si el motor podría aguantar la presión de esas mandíbulas enajenado el maco muerde repetidamente el motor atrapados en aguas infestadas de tiburones los hombres rezan para que el barco aguante y el tiburón no decida dedicarse a presas más grandes con rapidez Brendan prepara la mosca esperando poder alejar al maco del barco ha tenido éxito de repente el pez sacude la cabeza y se marcha a comer se lo ha comido se lo ha comido y lo tengo pero el anzuelo solo sirve para poner más nervioso al maco mientras Brendan prepara la mosca el enorme tiburón sale volando del agua y entonces usan su velocidad para atacar dentro y fuera del agua el cuerpo del maco está diseñado para la pesca a alta velocidad los tendones conectan el tejido muscular rico en oxígeno con la aleta caudal en forma de hoz las contracciones rítmicas actúan como pistones que generan una increíble aceleración que catapulta a los macos a altísimas velocidades y a alturas enormes se necesita se necesita toda esa fuerza todo ese empuje para que el animal se abra camino por la superficie del agua y llegue hasta esas alturas que puede alcanzar y su plan de vuelo es aterrador los macos observan a las víctimas que nadan por encima de ellos y matan desde abajo volando hacia arriba asiendo a sus presas a máxima velocidad rompen la superficie ofreciendo un espectáculo sorprendente y mortal se dice que estos animales saltan fuera del agua entre 4 metros y medio y 6 metros por encima de la superficie lo que es increíble para cualquier animal los pescadores que luchan contra estas feroces bestias voladoras lo saben si pica un maco les espera a una de las experiencias más salvajes del océano cuando corren 275 metros y hacen un doble salto hacia atrás a 4 metros y medio en el aire no puedes pedir nada más San Diego California 17 de agosto de 2006 esta zona que se cree que es donde crían los tiburones maco es el hogar de sus crías los pescadores se acercan para intentar cazar a estos pequeños saltadores pero pocos se atreven a enfrentarse al maco más grande del mundo apodado la gran mamá por los pescadores para los ávidos pescadores Brendan Mason y el capitán Dave Trimble es el mayor de los retos un poderoso maco pescado con mosca llegué a San Diego para intentar pescar tiburones maco porque había oído hablar de este lugar quería intentarlo buscando un buen lugar para pescar Dave lanza un cubo de cebo lleno de pescado aceitoso es como la campana que avisa para comer los tiburones hambrientos pueden oler un tentador festín a centenares de metros al principio no tienen suerte empezó muy lento y parecía que no iba a pasar nada y entonces mira que hambre tiene aquí viene uno la estrategia funciona el capitán Dave divisa un maco que se acerca necesitamos la caña más grande que tengas muy bien Brendan se prepara para lanzar el sedá a estos peces voladores debe saber que el tarpón se resiste con una lucha de saltos épicos hasta el final madre mía lo he grabado tío aquí en la bahía de Puerto Real Greg se une al guía local Francisco Pochi Rosario señor Pochi hola amigo ¿qué tal? tan conocido que le apodan el hombre tarpón coger un gran tarpón con mosca es el santo grial del pescador con mosca lo que intentas hacer toda la vida sí tío ya lo tengo a toda velocidad Pochi se dirige a un conocido territorio de tarpones mientras subía ancla el barco Greg se prepara con algunos lanzamientos ojalá podamos coger uno grande o un par soy un pescador con suerte te garantizo que vamos a coger algunos tarpones mira detrás del barco ahí es uno grande de repente Pochi divisa un grupo de tarpones llama a Greg a la derecha a un metro y medio allá vamos Greg se concentra eso es prepara la caña y falla vuelve a intentarlo vamos gran tarpón recogiendo rápidamente el sedal Greg vuelve a colocarse y a lanzar vale lo tengo lo tengo lo tengo con un repentino golpe el pez sale del agua y coge la mosca es enorme cuando salió del agua por primera vez me di cuenta de que era un pez muy muy grande entonces apareció la ansiedad podría aguantar muy bien es enorme vi el pez y dije Greg tienes el pez de tu vida Greg coge posición y se prepara esperando que el tarpón vuelva a saltar no puedo creer lo fuerte que es me tiene totalmente cogido rápidamente el pez salta y ataca haciendo brillar sus escamas plateadas Greg lo sabe la batalla acaba de empezar intentando liberarse el pez salta una y otra vez cada salto parece más alto que el anterior y Greg lucha para seguir peleando cuando un tarpón salta dicen que te inclinas ante el rey tienes que inclinar el cuerpo y la caña y mantenerlos cerca del agua para que no pueda escupir la mosca en nombre de la ciencia y el deporte son los encuentros más extremos entre hombres y peces en han picado monstruos voladores han picado monstruos voladores saltan desde los ríos y los océanos son los más mortales y temerarios matan o luchan por su propia supervivencia estos increíbles acróbatas aéreos se lanzan hacia el cielo y sea para cazar o para huir cuando estos increíbles peces vuelan desafían la gravedad como se han convertido en auténticos pilotos mediante impresionantes encuentros cara a cara vamos a descubrir los secretos de estas bestias voladoras si miramos el cuerpo de un pez vemos que tiene una forma muy aerodinámica del mismo modo que un avión lo que es bueno para el agua también es bueno para el movimiento en el aire si añadimos un arma mortal al diseño de estos temerarios tenemos depredadores aéreos en algunas batallas entre el ser humano y estos temibles peces voladores la bestia saltarina puede llevar la batalla hasta la muerte arrancando carne humana y poniendo en riesgo la vida del pescador bahía de piñas panamá 7 de julio de 2005 bob schultz es un pescador deportivo internacional pero este viaje a américa del sur es especial sus hijos stephen y allison le acompañan en su viaje esto es precioso mi padre está haciendo fotos quería traerles para pasar ocho horas al día juntos en un barco sin ningún otro lugar al que ir sin teléfono sin móvil sin televisión solo con papá bob espera transmitirle su pasión por la pesca de ejemplares monstruosos a sus hijos especialmente su pasión por uno de los más codiciados el pez aguja negro conocido en este lugar como su majestad son grandes saltadores ofrecen un auténtico espectáculo preparados chicos si vamos a coger uno enorme si uno enorme esta vez te quedará sentado este es su objetivo el pez aguja negro en el campo de batalla del océano estos cazadores atacan a sus presas con velocidad aeronáutica y una jabalina brutal coger uno grande o un par soy un pescador con suerte te garantizo que vamos a coger algunos tarpones mira detrás del barco ahí es uno grande de repente pochi divisa un grupo de tarpones llama a greg a la derecha a un metro y medio allá vamos greg se concentra eso es prepara la caña y falla vuelve a intentarlo vamos gran tarpón recogiendo rápidamente el sedal greg vuelve a colocarse y a lanzar vale lo tengo lo tengo lo tengo con un repentino golpe el pez sale del agua y coge la mosca es enorme cuando salió del agua por primera vez me di cuenta de que era un pez muy muy grande entonces apareció la ansiedad podría aguantar muy bien es enorme vi el pez y dije greg tienes el pez de tu vida greg coge posición y se prepara esperando que el tarpón vuelva a saltar no puedo creer lo fuerte que es me tiene totalmente cogido rápidamente el pez salta y ataca haciendo brillar sus escamas plateadas greg lo sabe la batalla acaba de empezar intentando liberarse el pez salta una y otra vez cada salto parece más alto que el anterior y greg lucha para seguir peleando cuando un tarpón salta dicen que te inclinas ante el rey tienes que inclinar el cuerpo y la caña y mantenerlos cerca del agua para que no pueda escupir la mosca la batalla dura dos agotadoras horas greg está exhausto y le duele todo el cuerpo pero se niega a rendirse ni hablar ni hablar entonces el pez muestra los primeros indicios de fatiga y sale a la superficie a buscar aire cuando suben a la superficie te sientes aliviado porque la cosa se acaba y puede que consigas meter el pez en la barca muy pronto pero todavía no se ha terminado negándose a rendirse la bestia vuelve a sumergirse a greg le sorprende la tenacidad del tarpón pero él es igual de decidido reúne todas sus fuerzas y da un gran tirón en un instante el pez aparece junto al barco vale vale greg greg lo tiene lo tengo lo tengo el tiburón maco cuando los tiburones maco saltan fuera del agua salen como un misil estos animales pueden dar volteretas mientras salen pueden rodar llegan a tener una longitud de más de 3 metros y pesar casi media tonelada gracias a una combinación de armamento mortal y velocidad extrema los tiburones maco alcanzan unas proporciones impresionantes tienen filas y más filas de dientes afilados que les permiten morder presas realmente grandes pero es su cuerpo esbelto e hidrodinámico y su potente sistema de propulsión lo que les permite cazar casi cualquier presa los tiburones maco patrullan por el agua hasta que encuentran un pez y entonces usan su velocidad para atacar dentro y fuera del agua el cuerpo del maco está diseñado para la pesca a alta velocidad los tendones conectan el tejido muscular rico en oxígeno con la aleta caudal en forma de hoz las contracciones rítmicas actúan como pistones que generan una increíble aceleración que catapulta a los macos a altísimas velocidades y a alturas enormes se necesita toda esa fuerza todo ese empuje para que el animal se abra camino por la superficie del agua y llegue hasta esas alturas que puede alcanzar y su plan de vuelo es aterrador los macos observan a las víctimas que nadan por encima de ellos y matan desde abajo volando hacia arriba haciendo a sus presas a máxima velocidad rompen la superficie ofreciendo un espectáculo sorprendente y mortal se dice que estos animales saltan fuera del agua entre 4 metros y medio y 6 metros por encima de la superficie lo que es increíble para cualquier animal los pescadores que luchan contra estas feroces bestias voladoras lo saben si pica un maco les espera a una de las experiencias más salvajes del océano cuando corren 275 metros y hacen un doble salto hacia atrás a 4 metros y medio en el aire no puedes pedir nada más san diego california 17 de agosto de 2006 esta zona que se cree que es donde crían los tiburones maco es el hogar de sus crías los pescadores se acercan para intentar cazar a estos pequeños saltadores pero pocos se atreven a enfrentarse al maco más grande del mundo apodado la gran mamá por los pescadores para los ávidos pescadores Brendan Mason y el capitán Dave Trimble es el mayor de los retos un poderoso maco pescado con mosca ha pescado de todo desde Lucios en Manitoba a Macavíes en las Bahamas pero aquí en el Caribe Greg tiene un objetivo acostumbrado a pescar y soltar Greg quiere coger un enorme tarpón con mosca el reto que supone el tarpón no solo el hecho de cogerlo inicialmente que es lo más emocionante sin duda sino también subir con mosca 45 kilos de pez al barco es un gran logro el temible adversario volador de Greg aquí aquí tenemos el tarpón si tienen que escoger entre luchar y volar estos monstruos aéreos escogen volar hasta nuevas alturas para evitar los ataques de los depredadores estos acróbatas cruzan el cielo como bombarderos aterrizando donde sus oponentes no se lo esperan si hay un depredador en el agua el mejor lugar para estar es fuera del agua la capacidad de saltar fuera del agua de moverse a otro lugar donde quizás el depredador no pueda verte es una gran ventaja apodado el rey plateado por sus brillantes escamas el tarpón crece hasta alcanzar un tamaño enorme más de dos metros de largo y casi 140 kilos y cuando se trata de volar el tarpón puede saltar hasta tres metros fuera del agua estas bestias saltarinas tienen la ventaja de respirar aire como el motor de un avión una vejiga natatoria modificada recoge aire del exterior permitiendo que el tarpón siga respirando y cazando en ambientes poco profundos y faltos de oxígeno donde otros peces morirían hay un pequeño conducto que une la vejiga natatoria con los intestinos es una auténtica ventaja para el tarpón porque significa que puede usar la vejiga natatoria como pulmón y conseguir más oxígeno y hay una cosa cierta cualquier pescador que se atreva a luchar contra estos peces voladores debe saber que el tarpón se resiste con una lucha de saltos épicos hasta el final madre mía lo he grabado tío aquí en la bahía de Puerto Real Greg se une al guía local Francisco Pochi Rosario señor Pochi hola amigo ¿qué tal? tan conocido que le apodan el hombre tarpón coger un gran tarpón con mosca es el santo grial del pescador con mosca y oso al maco mientras Brendan prepara la mosca el enorme tiburón sale volando del agua los hombres contienen la respiración mientras el maco hace un giro de 360 grados antes de volver a sumergirse no solo saltan y vuelven a caer sino que dan muchas vueltas y muchas veces entran de cabeza por el lugar del que salieron ver un pez un pez tan grande salir totalmente del agua del revés dando un salto es algo muy especial no hay mucha gente que pueda ser testigo de algo así cuando el tiburón tira del barco cada golpe termina con una impresionante demostración aérea vimos al tiburón saltar desde la distancia probablemente hiciera 5 o 6 saltos seguidos saliendo totalmente del agua y dando volteretas para Brendan que todavía se coge a la bestia voladora la lucha sigue el pescador usa toda su fuerza para sujetarse a la caña intentando mantener el ritmo y aguantar en cubierta reza para que la batalla termine antes de que su cuerpo se rinda en ese tipo de lucha lo que te mantiene en marcha es saber que luchas contra el que podría ser fácilmente el mayor pez que nunca vas a pescar y nunca puedes abandonar el pescador Brendan Mason libra la batalla de su vida contra un enorme tiburón maco volador tras luchar durante 40 agotadores minutos el maco empieza a cansarse los saltos del pez son menores y más espaciados el compañero de pesca de Brendan Dave obliga a Brendan a aguantar un poco más y a acercar la bestia al barco está bien sigue así casi lo tenemos pero Brendan nota el cansancio usando la poca energía que le queda da un potente tirón y acerca mucho el tiburón por fin está cara a cara con su enorme maco mirando de frente al enorme ejemplar los pescadores no pueden creerlo les parece que el maco tiene 3 metros y medio de longitud y que pesa más de 270 kilos un posible récord mundial de pesca con moscas y es que llevan el tiburón a la orilla pero ambos hombres están decididos a cogerlo y soltarlo y saben que cuanto antes lo liberen más posibilidades tendrá de sobrevivir para salvar al tiburón los hombres cortan rápidamente el sedal y su posibilidad de acreditar un récord mundial miran como la enorme bestia sacude la cola y se marcha nadando mientras cortaba el sedal sentí algo indescriptible probablemente fuese el mayor pez del mundo cogido con mosca es el viaje de pesca más épico que he hecho si muy bien tío lo has cogido buen trabajo para ver se conservan el agua ansiosos por ver el próximo movimiento de la bestia en un segundo el pez sale del agua junto al barco Stephen lucha por mantenerlo cogido pero la familia disfruta de la visión de su majestad el pez aguja negro de cerca el increíble animal vuelve a sumergirse y una vez más da un gran salto pero hay algo que va mal enseguida es terriblemente evidente el pez aguja vuela directamente hacia Stephen atrapado momentos antes del impacto el tiempo parece detenerse mientras el pez se acercaba al barco me di cuenta de que iba a golpearme y no tuve tiempo para reaccionar porque no pensé que fuese algo real no creo que fuese un salto fortuito son depredadores nadie se mete con ellos alguien se metió con el pez y creo que decidió ir a por él abajo madre mía dios mío el pez aguja es gigantesco debe medir dos metros y medio y pesar doscientos setenta kilos es lo bastante grande para causar daños mortales en la cabeza de Stephen vuela de cabeza y atraviesa la cara de Stephen con el morro me desperté en la cubierta del barco tiraban de mí los oficiales corrían a cortar la cuerda dios mío coge cielo el equipo corta el sedal y Bob corre hacia su hijo no sabía si iba a sobrevivir gritaba de dolor cogí una toalla y se la puse en la cara y sinceramente en ese momento no podía mirarle y la situación y la situación empeora el barco no cuenta con botiquín de emergencias tenemos que ir a ver a Gustavo atrapados en el mar a varias horas de la civilización Bob hace lo que puede para calmar a su hijo mientras el barco corre de vuelta a la costa pero cada segundo que pasa es crucial para Stephen una vez en tierra Stephen es enviado a un hospital de la ciudad de Panamá en total hace cinco horas que fue atacado por el pez aguja y la experiencia de Stephen todavía no ha terminado las radiografías muestran cuatro huesos faciales rotos el joven pescador tiene profundas lesiones en la boca y la garganta y todavía hay otro riesgo peor las infecciones los morros de los peces aguja están cubiertos de bacterias los médicos de Stephen le administran un antibiótico tan potente que se usa para luchar contra el ántrax el morro del pez aguja se hundió en mi boca me golpeó el fondo de la garganta chocó contra los huecos de mis muelas del juicio que me acababa de quitar me rompió la parte superior de la mejilla y volvió a cortármela me la cortó de la vida de la mujer